El juego de las coincidencias para seguir jugando con ellos. Y vamos a ver qué es lo que va pasando. Romina, según los que quedaron, ¿cuál te parece que se acerca más a ella? Yo creo que Daniel, por un tema de que tiene una parte muy divertida, geminiana, y a la vez teniendo Luna en Capricornio, se puede entender con ella desde el lugar de la responsabilidad y cuando hay que dejar a un costado las bromas y la diversión, se dejan a un costado. Yo creo que por ahí se pueden entender. Por otro lado, parece que Iván le propone todo un mundo de emociones mucho más profundas de las que ella quizás está acostumbrada, entonces le propone un compromiso mucho más emocional. Es un desafío. O sea, por un lado hay entendimiento, por otro lado, otra persona que te propone un desafío. Ok, perfecto. Vamos entonces con el juego de las coincidencias. Primero van a responder ellos tres y después vas a responder vos. El primero que toque el corazón es como que queda inmune. Y los otros dos, después les cuento. Cuando te presentan una persona y te gusta enseguida, A, te sonrojas porque se te nota que te gustó. B, te alejas porque tenés miedo de enamorarte. C, encarás enseguida para no perder la oportunidad. Ellos contestan. Vos contestás. A. A. Los que contestaron A, por favor, vayan a los primeros piecitos. Perfecto. Avanzaron dos y uno quedó atrás. Ok. La película ideal para ver en pareja es A, cuando Harry conoció a Sally. B, Casa Blanca. C, volver al futuro. Ellos contestan. ¿Contestás vos? C. C. El que contestó C, los dan un paso. Muy bien. Y hay uno que está tomando la delantera, ¿eh? ¿Cuánto tiempo necesitas para volver a enamorarte? Después de una separación. ¿Cuánto tiempo necesitas? Difícil esta pregunta, ¿no? A. Al menos unos meses. B. Como mínimo un año. C. 15 minutos. Mirá, hay uno que es 15 ahí. ¿Contestá, Erick? B. B. Los que contestaron B. Un paso adelante. Hay uno que está full, ¿eh? ¿Qué es lo que más te gusta que te regalen? A. Bombones. B. Libros. C. Ropa. ¿Contestan ellos? ¿Contesta, Ericka? A. A. Bombones. Y no, ellos no iban a pedir bombones. No, no, no. O sea que ahora no avanzó ninguno. La noche se hizo para... A. El amor. B. Dormir. C. Mirar las estrellas. Ellos contestan. Contesta, Ericka. A. A. El amor. Hay uno que se quedó colgado con esto, ¿eh? Muy bien. Hay dos. Hay uno que queda atrás por ahora. Y hay dos que están muy cerquitas de llegar a la inmunidad, que es llegar al corazón. Si el amor fuera un juego de mesa, sería... A. Ajedrez. Hay que pensar muy bien cada movimiento. B. Da más. Es fácil y entretenido. C. Generala. Es puro azar. Contesta, Ericka. A. A. Dos llegaron al corazón y uno se va. ¿Sabés quién se va? ¿Quién? Iván. Así que un beso, Iván. Iván se iba. Iván se van. Se iba. A la hoguera. Gracias, Iván. Muy bien. Y quedaron dos candidatos. O sea, quedó Daniel.